Santiago Atunga Cabrera se ha convertido en una víctima de la delincuencia en el distrito de Parcona y es que delincuentes le robaron su auto de la misma puerta de su vivienda, ubicada en el sector de Ciro Alegría en tan solo cuatro minutos. Simplemente tres, dos, cuatro minutos que dejé mi carro en la puerta de la casa. Bueno, se llevaron el carro, se llevaron el carro. ¿A quién fue esto? 9.45. ¿De la noche? De la noche. Y bueno, hasta ahorita, no sé, legalmente el paradero del carro y ahí fui a poner la denuncia, pero hay versiones que me han dicho de que son ladrones acá de Parcona mismo. ¿Cuáles son las características de su auto? Es auto tico, casi de simio nuevo. La placa es Y10786 y de la empresa CAR, 490 es el número del carro. ¿Usted trabajaba como taxista? Yo soy, es mi herramienta de trabajo. Yo vivo del carrito que yo soy, o sea, mi... Lamentando el robo de su herramienta de trabajo, dijo que está a la espera que la policía pueda hallar su vehículo antes de que los delincuentes le pidan un cupo para devolverle el auto que recientemente había refaccionado. Un sobrino que está andando en eso me ha dicho que recién me van a llamar a las 11 o más tarde, no sé, estoy esperando la llamada. A ver, ¿de qué manera voy a encontrar mi carro? ¿Usted está esperando que le llame la policía? La policía o el mismo ladrón que ha llevado mi carro, de repente me va a pedir el cupo. ¿Usted está dispuesto a pagarse? No, señor, que no tengo suficiente para pagar el carro, ¿no? Voy a esperar que voy a ir ahorita a la comisaría, que por favor para que la Policía Nacional que me ayude a buscar mi carro a cualquier lugar, ¿no? ¿Ha realizado ya la denuncia respectiva? Ya sí está puesta la denuncia inmediatamente de la noche. Espera en todo caso que se pueda recuperar su auto. Voy a ver, señorita, a ver cómo voy, de qué manera, voy a esperar a ver. Ahorita estoy un poco mal, ¿no? Que me quedé con manos cruzadas. Se llevaron todo lo que tenían adquirido. ¿Aparte del auto tenía dinero en efectivo? Que sí, había como 40 soles que ya tenía, que había trabajado. Y todos los documentos en regla, todos los documentos en regla se los he llevado. Pero hay sospechas, son de acá mismo, hay personas vecinas que me han dicho que son de acá de Parcona. Entonces ya lo tendrían, digamos, ya lo habrían estado siguiendo. Sí, y anoche mismo hemos estado correteando, pero ya era muy tarde, ya no nos hemos podido encontrar el carro. Pero pide entonces que la policía lo pueda ubicar. Sí, ahorita yo voy a ir, que me apoye por favor a la policía para seguir investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!